Nacho, buenas noches y gracias a todos ustedes por el apoyo de siempre. Estamos muy contentos de Fulik porque el show ha sido un éxito. Sala llena y ha quedado muchísima gente afuera. Así que bueno, muy contentos y muy agradecidos sobre todo con el Flaco que ha venido a dar el show a total beneficio de Fulik. Imagino que un personaje tan reconocido como el Flaco Pailo que venga por esta noble causa debe ser muy importante para usted. Sí, seguro. Y es la primera vez después de 14 años que estamos trabajando pensando que un artista ofrece su show a total beneficio. Así que estamos muy contentos por eso también y agradecidos con el Flaco. ¿Cómo viene trabajando Fulik? ¿Qué cosas nuevas y qué nuevos proyectos tienen para este tiempo que se viene? Bueno, este año la verdad hemos arrancado el año muy bien con muchos eventos por delante, así que trabajando mucho en las subcomisiones entre sí. Bueno, ahora en agosto vamos a presentar otro evento más que lo vamos a hablar de la semana que viene, así que con una serie de eventos bastante cargaditas y bueno, muy contentos por seguir avanzando en esto y con la respuesta tan favorable de la gente de Río Cuarto. Hoy Fulik en Río Cuarto tiene una tarea bastante ardua. ¿Cómo se ven para el año que viene trabajando? Trabajando doblemente con más esfuerzo. Gracias a Dios hemos tenido muchos ingresos de voluntarios este año que esperamos que continúen ingresando porque de esa manera favorece el trabajo y favorece poder ir haciendo más eventos y más cosas, así que bueno, con muchas ganas y mucha energía para seguir trabajando. Espero que sigan estos resultados y que haya más artistas que se sumen con el Flaco Pailos a eventos de este magnito. Bueno, el Flaco justamente hoy nos comentamos que nos habíamos reunido en la tarde, que ha hablado varios artistas amigos de él para sumarse y bueno, de poquito ir armando cosas más grandes, así que seguramente vamos a estar formando cosas nuevas.